Bien, ahora vamos a hablar de una historia de una joven pareja de novios que sufrieron la peor pesadilla de sus vidas en el día que debe haber sido el más feliz, el día de su boda. Vamos en vivo con Rafael Enríquez, quien nos tiene todos los detalles de este horrendo caso. Rafael, sabemos que la novia fue atacada brutalmente por un amigo de la infancia, quien usó también un perro como arma, ¿es correcto? Efectivamente, Juan Carlos, esta tarde por vez primera las víctimas de este horrible acto hablaron en exclusiva, por vez primera, como les decía, para la televisión en español aquí en Colorado. Este muñeco de peluche es mudo testigo de lo que ocurrió en esta casa de la calle Williams el pasado sábado, casi a la medianoche. Brittany y Jorge celebraban haberse jurado amor para siempre ese día, sin imaginar que su felicidad sería empañada por un horrible acto, donde el presunto ejecutor resultaría ser un amigo de la infancia y su perro. Entró diciendo que iba a matar a todos quienes estábamos en la casa, entonces el perro me brincó, trató de morderme el cuello, pero como me volteé, terminé en mi espalda, caímos y me arrastró, pero no me soltaba, me mordí en mi hombro, brazo y espalda. Joel Nevares, de 21 años de edad, es buscado ya por la policía, sin embargo Brittany dice tener miedo. Él no es el mismo que era antes, no es la persona a quien yo solía llamar mi hermano, lo desconozco, no sé qué pasa por su cabeza, quiero que lo encuentren y lo alejen de la gente para que no haga más daño. Jorge Cortés, esposo de Brittany, recuerda con rabia y dolor el día de su boda. Cuando el perro se le lanzó a ella, él también se le lanzó a pegarle con las manoclas. Los dos juntos atacaron a mi esposa y pues yo lo que hice fue agarrar el perro y tratar de pegarle al perro y le tratamos de pegar y quitárselo y cuando en eso pasaba, el que este yo se reía brutalmente. Le quité el perro y ajuelo a la misma vez y cuando pasó eso, pues el perro me mordió y no me quería soltar a mí tampoco. Él tiene cargos de asulto de primer grado con arma mortal. Raquel López de la policía de Denver dice saber una pista del paradero de Joel. En este momento andamos buscando a Joel Navarez, ahorita no sabemos en dónde está, pero dicen, están diciendo que a lo mejor para México se fue. Está escribiendo muchas cosas feas en Facebook, burlándose, piensa que es un juego, diciendo que va a morir y no va a morir solo. Yo pido nomás que lo agarren y para que ya todos estemos tranquilos. Mientras tanto al interior del albergue para animales de Denver, el perro agresor identificado como un bulldog americano continúa bajo observación como explica el oficial Pacheco del Departamento de Control Animal. Cualquier raza de perro puede ser peligrosa dependiendo cómo ha sido entrenada. Después de una cuarentena lo tendremos detenido para la policía para que continúe investigando el caso. Recuerde que no importa la raza, sino el dueño del perro. Puede tener el pitbull más amigable y a la vez el chihuahua más agresivo. En Denver el bulldog americano sí está permitido a diferencia de la raza pitbull. No olvide por otra parte llamar al 911 si conoce el paradero del sospechoso. Hasta aquí mi reporte, vamos de regreso con Juan Carlos. Gracias a Rafael Enríquez por ese informe. Gracias. Gracias. Gracias.